A mí me parece que en estas camas, si solo hay una, yo te voy a empujar, esto me echa para acá, si yo hago esto, empujo contrario, entonces cuando si yo empujo contrario, esto me mantiene en el sitio y eso se va, la fuerza contraria, los pies. La última es súper incómoda, porque no es lo mismo tu altura, la altura de nosotros, la altura de nosotros, la cosa nos queda, o sea, como así, no hay para dónde hacer puertas. Entonces yo le puedo decir algo que funciona del sur, escúchame, mira este ejemplo, párate normal, así, yo te empujo ahí y te vas, pero si ustedes se paran con la misma distancia de los hombros, ahí no te mueve nadie, párate con, o sea, la distancia de tus hombros, parado con los pies más abiertos, ¿sí ves? Entonces si tienen que parar con los pies abiertos, no con los pies juntos, con los pies abiertos tienen más fuerza. Si le toca a este lado tienen que estar pendientes porque el cosito que uno rueda está duro, el primero que uno rueda, está duro, me quedé ahí y no, no, no rodaba. Como el cuarto cosito de la malla, ahí está, yo como que me fui subiendo, no sé por qué, si uno no estaba subiendo, pero igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos equipo, vamos. Vamos. Muy bien, muchachos. Con todo equipo, vamos pues. El perrito se metió abajo la... 2-0 para famosos se preparan. Por los rojos, Daniel Tirado. Por los azules, Juan José Trujillo. Atletas, listos en 3, 2, 1. Deslizan los primeros bloques. Vamos a la delantera de este juego. Qué tanto le ha costado a los contendientes que no han podido conseguir una victoria durante muchas oportunidades. Ya se encuentran en la telaraña. Un triángulo más para Juan. Daniel abandona la telaraña. Va avanzando con la pesa rusa. Lista en el contrapeso. Ambas primeras pesas rusas. Ya tienen la segunda. Vienen de vuelta, lo colocan. Se cierran. Los puentes están en el lugar. Correcto, pueden avanzar por él. Cayó Juan, está en la piscina. Juan del salto primero. Van abandonando la piscina. Se acercan a la cama inestable. Última línea de equilibrio. Una bisagra más para Juan. Daniel ya se encuentra acercándose. Bien, el primer tiro. Ya en sexto uno. ¿Cuándo lo consiguen esos primeros tres intentos? Daniel tiene el segundo adentro. ¡Y el tercero! Un minuto, 18 segundos. Y gana esta ronda. Superando el tiempo de Emerson Rodríguez. Tercer punto para los famosos. Dos, tres, cero. Siempre que se mueva para el lado del chanacho. Sí. Recordemos, importantísimo. Los cubos, el lodo, está pesado. Las banderas van a llegar no tan arriba. Y la pesa, la segunda vez que se fue a la pesa, voy a ayudar. Esas tres cosas son claves. Siempre que salga uno, recordemos esos tres tips. Va pasando, vamos a olvidarlo. Vamos, muchacho, vamos. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! Es demasiado hondo. Pero está listo primario. Obvio, pero porque nada, ¿eh? Pero uno sí cae muy hondo. Tres cero para famosos. Se prepara por los rojos, Melisa Peláez. Y por los azules, Valentina Ortiz. Atletas, listas en tres, dos, uno. Avanzan por la trinchera. Un último triángulo para Melisa. Pesa rusa de Valentina en posición. Segunda pesa rusa. También en posición. Se cierra el puente. Pueden dirigirse a la trampa de la piscina. Caen bastante parejo. ¡Matea! ¡Basta, basta! Van abandonando la piscina. Entran. Valentina entra a la línea de equilibrio. Empuja la primera bisagra. Ya llegó Melisa. Última bisagra para Valentina. Se dirige a la zona de lanzamiento. Prepara los tiros. Bien, el primero es de Valentina. Acierta. Tiene una adentro. Tiene la segunda. Busca la tercera. Melisa está en posición. Ya colocó una adentro. La segunda llegó. Están en igualdad de condiciones. La próxima en ese estar. Recuperan los discos. Acá están de vuelta. Y es Valentina quien lo consigue. 59 segundos. La duración de esta ronda de Valentina. Nuevo récord femenino y total. Y así llega el primer punto de los contendientes. En un minuto 30 segundos. El marcador. Famosos tres. Contendientes uno. Contendientes uno.